Retomemos Retomemos Siempre Eso veo, y ya se tomaron alguito ¿Alguito como qué o qué? Ay, pues un roncito ¿Se toman el primero? Ay, no sé ¿Será que sí? ¿Qué tal que me haga daño? ¿Tú qué opinas, Rosa? Yo no puedo Es que imagínense que me encontraron una cosa rarísima en el riñón Y me tienen tomando una docena de medicamentos ¿Y tú, Lida? ¿Te tomas el primero? Pues yo sí, Darío Me tomo el primero Así se habla Tómatelo, fondo blanco Bueno ¡Salud! ¡Uy, Lida! ¡Tan atrevida! Esta vez reconozco que se me fue la mano No solo me tomé el primero Sino el segundo Y el tercero Mientras Isa y Rosa terminaron de pasarla muy bien en la fiesta Yo casi me muero en el baño Ay, mi cabecita Por fortuna, me quedaron neuronas para pensar ¿Cómo puedo evitar que algo así se repita? Estuve ensayando algunas respuestas posibles Por si vuelva a tener una propuesta como la que me hizo Darío La primera la descarté por agresiva Y tú, Lida ¿Te tomas el primero? Atrevido Usted lo que quiere es envenenarme, ¿verdad? Tranquilízate, niña La segunda respuesta la descarté por pasiva Y tú, Lida ¿Te tomas el primero? Eh, bueno, sí Está bien Me quedo con la tercera respuesta posible Ay, tú, Lida ¿Te tomas el primero? Me tomo el primero y el último Bueno, entonces Para arriba, para abajo Para el centro y para adentro No, señor No tengo ninguna prisa Lo prefiero para rato Salud ¡Salud! ¡Salud! Lo que he aprendido es iluminarse Tener guayabo es tener un árbol Hacer el jugo y seguir tomándose La vida en serio y acá no estamos Sí No tomar, tomar, tomar como Retomemos Retomemos Gracias.